Rompe la izadora, rompe el suelo con la batidora Ok, no, eso fue demasiado Mejor veamos los tistos Así es, yo también extraño la escuela Ah sí, pues yo no No estudiaba ni nada, pero pues me encantaba echar chisme y desayunar con mis amigos Ah no, eso sí Ir a la escuela a estudiar Ir a la escuela a enterarse de nuevos chismecitos Chido Mi amiga y yo yendo a autovotarnos 5 estrellas En Fashion Famous Porque la que pueda puede y la que no critica Para esa clase de cosas, es que yo quiero tener amigas Hola Calvita, ¿cómo estás? Calvita, eres, eres una sirena El secreto mejor guardado en Roblox es la cola de esta Calvita Nuevas caras 3D por 33 Robux Ay, qué hermosa Se parece a la Happy Face, pero más cool Y es mejor que la Happy Face porque es más barata Unos le dicen ser tacaño, yo le digo ser ahorradora La cara animada en Roblox ya está aquí Sí, ya yo se lo he visto a varias personas Y me encanta cómo se le ve Ya yo me quiero comprar mi carita animada Ya quiero tenerla Ay, qué ternurita Son cosas mías o la cara animada es demasiado tierna Es tan bonito Reacciona, tú eres el Lastiger Una reina potra, insuperable, indomable Ah, qué hermosa Qué linda Están muy bellas De esas tres, yo soy la del vestidito corto Es que me encantan los vestidos cortos Solo que no tengo nada para mostrar ¿Por qué, Jesus? ¿Por qué no me diste nada? Yo soy nadadora Nada por delante, nada por detrás Rayo, señor ¿Qué está haciendo? Ay, ya sé qué está haciendo Es un Robloxiano Digo, un humano Pero haciendo como un Robloxiano En la vida real El señor tipo Roblox modo activation Señor, tiene talento Lo hace igualito ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¿De quién está huyendo? Van a ver Es un Blue ¡Sí! ¡Ay! Ese Blue debe ser bien peligroso Imagínense Hasta Green se asustó ¡Haré tu comentario! ¡Oh! ¿Con pianos? Bueno, es un poco peligroso Pero fachero ¡Ay! Pizza Ojalá yo viera pizza del cielo así ¡Ah! ¡Con golosinas! ¡Delicioso! Ay, ojalá yo viera dulces de verdad Como en el video Eso me haría muy feliz Muy bien, chicos ¿Están preparados? Es hora de meter gol ¡Un gol que recordarán Los hijos de sus hijos De sus hijos De sus hijos ¡Oh my God! Abrió un portal a otro mundo Ese gol ¡Señorito! ¿Cuándo? Cristiano Ronaldo ¿Eres tú? ¡Oh my God! A eso yo le llamo Tener talento Para el fútbol ¡Ah! ¡El shot! El mejor gol Que he visto en mi vida O al menos El más impactante Tipos de jugadores En MM2 La héroe ¡Ah! La pelotocina héroe ¡Me encanta! El sheriff El que nos defiende A todos ¡Del morder! ¡Gracias sheriff! ¡La morder! ¡Ah! ¡Oh! ¡El morder! Ese es al que le tenemos miedo Morder controlate Ya cálmate La inocente Esa es la que siempre soy yo A mí nunca me sale ser morder A mí siempre me sale ser inocente Ya por favor Algún día quiero ser morder Aunque sea una vez Yo viendo este video Carita de Chucky ¿What? Pero qué transición Vamos a intentarlo Muejejeje Nos quedará igualito Claro que sí Potra Vamos a pasar De estar vestidas Con harapos Rotos A ser unas divas Espectaculares No se pone Cambio de planes Vamos a hacerlo en otro lado Comienza el video De la transición Ok Aquí como si nada Ya ¡Ay Dios! ¡Santos cielos! Esta transición está mejor que... Ay no se me ocurrió nada Mejor que... Que... Ay no sé mana La cosa es que te quedó bien Tú sigue intentando Que algún día te saldrá Tipos de moras en mi escuela La de los plumones Oye me prestas un plumón Oh pero si lo rompes O lo aprietas Te descabeza La que vende slime Hola a cuánto vendes el slime Pues mira El fluffy a treinta y cinco El crunch a sesenta El clear a ochenta El cristal a treinta Y el normal a treinta Sí literal Las que venden slime son así Casi que montan su empresa En el colegio Y no hay devoluciones Ah bueno Nomás dame el de treinta Es que no cargo mucho dinerito La que es hija de radio rebel Winnes Hoy te ves muy bien La que vende las tareas Morra vende tareas Sofía ¿Tienes la de mate? Se me olvidó Si cara sonriente Son doscientos pesos Gracias me salvaste Sofía ¿Tienes la de español? Se me olvidó en mi casa Es la última Que me queda así Que doscientos Gracias Sofía ¿Tienes la de español? No ya no La última Se la di a Natalia Natalia Yo era la que siempre Se quedaba a dormir en clases ¿Y tú qué tipo eres? En un avión No hice ladrillos Y se cayó uno ¿Cuántos quedan? 99 ¿Cómo metes un elefante al refri? No lo haces Abres la puerta Metes al elefante Y cierras la puerta ¿Cómo metes una jirafa al refri? Abres la puerta Metes a la jirafa Y cierras la puerta Abres la puerta Sacas al elefante Metes a la jirafa Y cierras la puerta El rey de la selva Hace una fiesta ¿Dónde queda animal? Falta La jirafa Porque está en el refri Luego Hay un señor Que quiere cruzar el Hay un señor Que quiere cruzar el lago Pero está lleno de cocodrilos Y no se muere ¿Cómo le hizo? No sé Brincando en los cocodrilos Los cocodrilos están en la fiesta del rey león Luego Al cruzar Se muere el señor ¿Cómo le hizo? ¿Se ahogó? Le cayó el ladrillo encima Mi hermanito cuando llegaba del colegio Era tipo ¿Qué aprendiste de nuevo hoy? Pues ¿Cómo metes un elefante al refri? Y yo tipo Ah En mis tiempos nos enseñaban A hacer casitas con palos ¿Qué le enseñan a estos niños de ahora? Oreos que nunca vas a encontrar En la Argentina Parte 1 El revisor que estoy grabando Y editando el video Mientras me siento para el oro O sea me duele muchísimo la cabeza de la panza Y tengo ganas de vomitar Y todavía no sé si tengo fiebre Porque el termómetro del orto no anda Pero bueno Comencemos con el video Oreos de Lady Gaga ¿Cuántos riñones tengo que vender Para comprar esto? No sé Pero un montón Oreos de Bastatrola Digo de Pasta Flora Pero no es una Bastatrola Pero es un pie Se parecen Son hermanos gemelos Oreos de Sandía Pará Fan de Harry O sea Flaco ¿Qué es esto? Oreos de Pochoclos Pará Ya no saben qué inventar Supuestamente la crema Sería como un Pochoclo No sé No entiendo Uy Dios Lo que debe salir esto Oreos de Dunkin O sea ¿Qué? Está todo bien con el Oreo El Oreo Charlie Nada que O sea Está todo bien con el Dunkin No Pero una Oreo de Dunkin Dale Una Oreo de McDonald's O sea Es como una hamburguesa ¿Para qué me hace esto? ¿Cómo voy a comer todas estas Oreos? Quedó empachada Vamos a tener que hacer la gran ayuda Tenemos que llamar a Ladybug Para que me venga a salvar No importa Me dará diarrea Pero las quiero probar todas ¿Cuáles son los requisitos Para entrar al programa de Video Star de Roblox? ¿Y qué beneficios obtienes Al entrar a este? Entérate de todo con Mel Vamos a ver Roblox Video Stars Es un programa Para los principales creadores De contenido de video de Roblox Roblox proporciona Las estrellas de video Beneficios y herramientas Para interactuar mejor Con sus fanáticos Y desarrollar sus negocios Algunos beneficios Que otorga el programa Al unirte son Una cuenta de Roblox Con premium ilimitado Un pago de Robux mensual De más de 10.000 Robux Wey, ya va Espera un momento Lo de los 10.000 Robux es mentira Es 100% faque Obtener información de eventos Antes que los demás jugadores Conseguir los premios y regalos Que da Roblox En eventos antes Que los demás jugadores ¿Ah, sí? Me estoy enterando de esto Salir en videos promocionales Y anuncios oficiales de Roblox ¡Ay, no sabía! Obtener un icono del logo de video Estar al lado de tu nombre ¡Ah, eso sí sabía! Código promocional de Robux ¡Sí! ¡Eso también! Obtener una comisión Cuando alguien lo use Y entre otros más Pero ¿Cómo puedes entrar al programa? Lo primero es tener una cuenta de YouTube Y subir contenido de Roblox Que sea apto para todo el público Y que siga con las normas Y lineamientos de la comunidad de Roblox La segunda es tener más de 25.000 vistas promedio En todos tus videos La tercera es tener una cantidad de 100.000 suscriptores en tu cuenta de YouTube Y la tercera y la más difícil es Acumular más de 10 millones de vistas en tu canal Y si ya cumples con algunos de estos requisitos Puedes mandar un correo a soporte de Roblox Video Star Y ellos verán si tu canal cumple con todo Para poder ser aceptado en el programa Yo soy supuestamente Video Star, amores Pero yo creo que a mí me sacaron de ese programa Porque desde hace tiempísimo No me dan nada de eso Opinando de mis compañeros de clase Parte 2 Bueno, a ver Vamos a seguir con la Nayara Que literalmente da cringe O sea, tipo Publica estos dos Con caritas llorando Y con caras cerratas Y le pregunto ¿Qué te pasó, amiga? Y me da tipo Y me contesto Es que el pibe que me gusta No me da El pibe que me gusta No me da bola Guacha Nena, date cuenta El que me gusta vive en otra realidad Bueno, a ver Vamos a seguir con Si tu amiga te dice que das cringe No creo que te quiera mucho Yo no más digo No más digo Bueno, a ver Vamos a seguir con La María Sol María Sol, por favor Si estás viendo esto No es verdad Me hackearás Bueno, María Sol Te pregunté ¿Cuál era tu crush de Harry Potter? Y me respondiste con un Mateo Ridu ¿Vos sos consciente que Mateo Ridu No apareció en ningún lado De la saga de Harry Potter, no? ¿Vos sos consciente, no? Bueno, a ver Seguimos con la Bianca Que gracias a Dios No tiene mi cuenta Eh... Bueno, Bianca Me importa una goma Que vos tengas nuevos amigos O sea Ese estado que publicaste hoy Ya te pasaste, amiga Te repasaste Te das cringe Cringe Me importa una goma ¿Sabes? Me importa una goma Para amigas como ella Prefiero estar sola Maquilladita time Claro que sí Preparación de la piel Con la base Hora de ocultar estas ojeras La delineación Claro que sí Para que quede mi ojo más Carreximo Hora de agrandarnos el ojo Para vernos más Buchonas Y... Poquetas Hora de... Las pestañas El rimel Ay... Ay, pero qué preciosa La delineación de la nariz Porque no tengo dinero Para rinoplastia Así que... Con maquillación Para rinoplastia Para después Oh my God Qué espectacular Quedó carixima de parix Haré tu comentario Con helado ¡Helado de chocolate! Ay, pelotas de bolos Están facheras Con arena ¿Arena? Ay, no sé qué es eso Bueno, digamos que es arena Ese último se veía súper relajante Ey, amorcito Espera Todavía no te vayas Por aquí te voy a dejar más videitos Para que continúes viendo Tistas súper mega divertidísimos Gracias por ver, mi amorcito Te amo Bye